Amigos de Esteca en Orestes, los saludo con mucho gusto, estamos con nada más y nada menos que Mari Carmen Reyes, jugadora de las Amazonas de Tigres Femenil. Mari Carmen, muchas gracias por estos minutos. Hola. No, sí, muy bien para el equipo. Tenemos nuevas jugadoras en el equipo que nos han ayudado mucho y pues después del otro torneo que ganamos, el primer día de regreso, hablamos que queremos seguir ganando y competiendo, entonces por eso estamos todos los días en este objetivo y estamos felices de poder ayudarnos todos los días. Mencionabas esa parte de que quieren seguir ganando, ¿cómo mantienen ese hambre de siempre estar, siempre ser protagonistas? Porque vienen de ser campeonas, uno pensaría que se van a relajar, pero no. Resulta que inicia el torneo goleada tras goleada. Sí, pues es un torneo que no tienes mucho tiempo para relajarte, entonces para empezar otra vez y seguir ganando es algo que siempre quieres y por eso estamos en Tigres, para seguir el mismo objetivo y pues trabajar todos los días con las nuevas jugadoras también que tenemos. Y para mí es muy motivante porque el torneo pasado pues jugué una posición muy diferente en la que estoy ahorita, pero es lo bonito de nuestro equipo que muchas jugadoras pueden jugar en todo el campo. Sí, justamente llega Allison, llega Timby, llega Jennifer, tres jugadoras de corte ofensivo. ¿Cómo es la semana de Tigres Femenil con esta competencia interna? Me imagino que hasta en el fútbol tenis quieren ganarse las zonas alabanzas, ¿no? Pues así es todos los días, es lo bueno y lo bonito de nuestro equipo que todas queremos ganar todos los días y tenemos el mismo objetivo, por eso estamos aquí y pues sí, a veces en el fútbol tenis se pone así, pero la verdad nos ayuda a todo el equipo, no es algo malo, entonces seguir con esa motivación todos los días para llegar muy fuerte a la Liguilla. Que a pesar de que hay una fuerte competencia, nosotros de fuera es lo que percibimos que ustedes son como una segunda familia, porque sí, la vemos en las redes sociales de Tigres Femenil, pero también en sus propias redes, cómo conviven, no solamente en entrenamiento, si no salen ni se van juntas, ¿cómo se llevan ustedes? ¿Cómo es la convivencia? Sí, no, es algo muy bonito porque el equipo todos los días está junto y siempre queremos estar juntas y vamos a café o vamos a comer, pero lo más bonito es que hacemos todas esas cosas, pero siempre recordamos que estamos juntas en el mismo trabajo para seguir ganando, para seguir mejorando y yo creo que sí nos sirve mucho que estamos tan unidas y es algo que no he visto en muchos equipos que he estado. Que me imagino que también entra esa parte de que entre ustedes mismas se cuidan al estar juntas tanto tiempo, de que si una se quiere desvelar, acuérdate que me dan entrenamiento, ¿no? No, sí, como dije, es algo muy bonito porque nos ayudamos en esa forma, también si vamos en viaje a los nuevos hoteles o si tenemos un partido que no es en casa, a ver cómo podemos comer, alimentación, dormir y todo eso, pero lo más importante es si hay tiempo para todo, hay tiempo para ir a ganar un café o hay tiempo para ir a ganar. Ahora Mari Carmen, tú mejor que nosotros, sabe que la afición de Tigres es una afición muy fiel, pero también de pronto es una afición muy exigente, que ya se acostumbró a ganar siempre, que ya se acostumbró a estar en las instancias finales, ¿esto para ustedes representa una presión, el que haya tanta exigencia en este equipo? Sí, pues yo creo que presión es algo bueno, yo creo que por eso estamos aquí en Tigres, se llenan los estadios, la gente nos apoya, pero lo más importante es cómo podemos usar eso para que nos ayude y pues es algo que yo nunca he visto en mi vida, la verdad, porque llegar a Monterrey y ver que a la gente en verdad le importa el fútbol femenil es algo que me impresiona y me motiva todos los días. ¿Siento es que esto las obliga a estar siempre en la final? ¿Se sienten como obligadas a estar ahí? Pues no sé si obligadas es la palabra, pero es un privilegio estar en una final y detrás de todo eso es el trabajo que hacemos todos los días, entonces yo creo que con el trabajo se ven los resultados y es algo que yo he visto aquí y pues sí, es nuestro sueño estar en una final. ¿Cómo te percibes al final de la temporada? ¿Cómo te ves? ¿De esa o de la que pasó? No, no, de esta temporada. Oh, sí, sí, pues lo hablé antes que estoy en el mediocampo, mi rol es muy diferente como el otro torneo, pero es lo mismo la verdad para mí, seguir con todo y pues dar todo para la camiseta todos los días. Sí, pero al final de la temporada, digamos, ya terminó, ya concluyó, Mari Carmen Reyes, ¿cómo se ve? Pues motivada para seguir ganando y poner al equipo en uno más alto. ¿Cómo se sienten ustedes internamente para encarar este torneo? Evidentemente en un equipo como Tigre siempre el pensamiento y la mentalidad es ser campeonas. Sí. ¿Pero ustedes en la interna qué platican, qué conversan? Bueno, pues hablamos de las diferentes maneras que vamos a seguir entrando a los partidos. Es algo que enfrentamos a diferentes partidos y son diferentes challenges. Entonces para mí es cómo vamos a jugar esta semana, porque cada equipo es muy diferente, pero en la mente que queremos seguir ganando, como dijiste. ¿Sientes que son las favoritas? Pues la verdad no sé, pero para nosotros es lo que hacemos todos los días, si somos favoritas o no, es el mismo trabajo para seguir ganando. Ahora, Mari Carmen, ya cambiando un poquito de tema, campeonatos, estadios llenos, goleadas, ¿soñaste? Bueno, me imagino que sí lo soñaste, pero ¿te imaginaste que alguna vez todo esto se iba a hacer realidad? ¿Qué iba a pasar? Pues yo soñaba que, pues sí pasé por lesiones en mi vida, entonces supe que no era fácil regresar con la misma mentalidad, pero cuando regresé de las lesiones supe que siempre quería ganar. Y saliendo de colegio hace dos años y ganando ese campeonato, llegando a Tigres y ganando otra vez, es algo que sí soñé, pero atrás del sueño siempre es el trabajo, entonces sin el sueño y sin el trabajo, pues no puedes hacerlo. Entonces sí, a veces pienso que tengo esos sueños, pero no se pueden lograr sin trabajar. Pero me imagino que vale la pena, ¿no? Cada minuto, cada segundo de dedicación. Sí. ¿Qué mensaje enviarle a las niñas que hoy te ven con admiración y que tal vez para ustedes de pronto parece hace unos años, tal vez era complicado, al menos aquí en México, tú pasaste buena parte en Estados Unidos, pero al menos aquí en México muchas jugadoras platican que cuando ellas eran niñas se veía difícil que estuvieran compitiendo en fútbol profesional. Hoy para las niñas te ven con admiración porque sueñan con algún día poder estar en tu lugar. ¿Qué mensaje les darías a ellos? Sí, pues son muchas cosas que les puedo decir, pero primero que se diviertan porque es un deporte que a veces es muy aquí y a veces es muy aquí, entonces no estar triste en los momentos que son duros porque yo he pasado por momentos muy duros, pero siempre tuve cosas en la mente que quería seguir jugando entonces seguir motivadas porque pueden lograr la verdad lo que quieran. Muchas gracias María Carmen, eso sería todo, gracias por tus minutos. Gracias.